Hola amigos de Fútbol Connect, llegó el final de la Blooming Cup 2019 y me encuentro con uno de los protagonistas. En este momento el Club Royal Paris se posicionó como el primer lugar de la Copa Plata. Brandon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Pudimos salir campeones de la Copa Plata y también pude hacer el gol del triunfo. Muy bien, comentanos a quién va dedicado este gol. Primeramente a Dios, por permitirme estar acá presente todo el grupo, a mi familia que siempre me apoya y para el club. Que siempre me abren las puertas y siempre me está apoyando. Muy bien, ¿qué valor le das a la Copa Blooming 2019? Estuvo muy bonita, muy peleada. Hubo bastante competición entre los equipos y esto ayuda a mejorar más. Bueno, llegamos ya a finales de año y se viene Navidad. El mejor regalo es haber ganado la Copa. Sí, así es. El mejor regalo que no puede brindar Dios, que salir campeones de esta Copa y a disfrutarlo en el grupo. Es importante también el apoyo de la mamá que está presente. Sí, así es. A mi madre que siempre está presente en cada mis partidos. Agradecerle a ella, a mi hermana igual, a mis padres que no se encuentran aquí. Y bueno, un saludo a todos los que me conocen, a mi familia y que este triunfo se lo dedico a Dios y a ellos. Muy bien, Brandon. En nombre de Fútbol Conecta agradecemos por la entrevista y también te deseamos muchas felicidades y mucho éxito. Muchas gracias. También un saludo para el pueblo de donde vengo, que se llama San Juan. Y un saludo para todos ellos, que me van a ver por el YouTube. Muy bien, entonces un saludo para toda la gente de San Juan, que aquí tenemos a un campeón que viene desde allá. Muchas felicidades, Brandon. Muchas gracias a ustedes. Compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí en Fútbol Conecta.